El próximo domingo se llevará a cabo en Hollywood la ceremonia de entrega de los premios Oscar y ahora nos comunicamos hasta Miami con nuestro crítico de cine Juan Carlos Ampiez para conocer cuáles son sus pronósticos. Juan Carlos, ¿cómo cambió la pandemia de la COVID-19 la industria del cine y la competencia de las películas que se van a llevar a cabo este domingo en la ceremonia de los Oscar? Mira, la industria se enfrentó a un impase porque se tuvo que suspender la producción de películas, propiamente dicho, la filmación de escenas en estudios, en lugares cerrados, con técnicos y con personal artístico y eso es un obstáculo muy serio, pero que tiene más que ver con la distribución a posteriori, pues se atrasaron unos procesos que no necesariamente afectan a esta edición del Oscar porque yo creo que la mayoría de las películas que están en competencia ya habían completado la parte de producción propiamente dicha, pues la de filmación, digamos. Sí la afecta en términos de distribución y de difusión hacia el público. La mayor parte del público ha consumido estas películas en su casa, en su televisión, y eso es extensivo también a los miembros de la academia. Para efectos de este Oscar, la principal afectación tiene que ver con la tradición de campaña, digamos. Cuando te van a nominar a un Oscar o cuando sos susceptible de ser nominado, entras en un círculo de actividades sociales en las cuales los actores y los técnicos interactúan con miembros de la academia y digamos que hacen lobby por su causa, pues. Y eso sucede antes de las nominaciones y después de las nominaciones en el periodo de votación. Ninguna de esas actividades sociales fueron permitidas en este contexto. También se suspendió la exhibición teatral de películas para los miembros de la academia. Entonces ellos también vieron esta película en sus pantallas de televisión o en sus cines caseros, que no es necesariamente la misma experiencia. Esa tendencia que estás describiendo del cine casero a través de los servicios de streaming de Netflix, de Amazon Prime, ¿es ya un hecho definitivo, irreversible o el cine está regresando a las grandes pantallas? Es un fenómeno interesante. Yo creo que de alguna manera esto nos dio una probadita de lo que será el futuro. En el sentido de que generacionalmente el cine está siendo desplazado como principal fuente de entretenimiento o fuente de referencia de entretenimiento. Las nuevas generaciones, tus nietos, por ejemplo, probablemente juegan más videojuegos que el tiempo que dedican a consumir películas. Entonces, en el próximo cambio generacional, pues probablemente las salas de cine van a ser un poquito como los teatros de ópera. Van a tener públicos relativamente pequeños y bastante maduros y la mayoría de la gente va a consumir películas y todavía las va a consumir, pero las va a consumir más probablemente a través de la televisión. Pero sí te diría que una vez que superemos la pandemia, realmente la gente va a tener un repunte de visita al cine porque la gente está desesperada por salir de su casa, por tener una vida normal. Y los adultos ahora, para nosotros, pues todavía ir al cine es una actividad normal y de referencia y algo que nos gusta y algo que ansiamos hacer. Vamos a las nominadas que están en competencia este domingo. La película Mank es sobre la historia del guionista de la gran obra clásica de Orson Welles, el ciudadano Kane, es la que tiene más nominaciones, pero no es la favorita. ¿La saca esto de la competencia? Mira, yo creo que Mank es un caso de estudio porque su principal, digamos, su razón de ser, que es estar conectada con Citizen Kane, se termina convirtiendo en una especie de maldición porque te genera un montón de expectativas sobre lo que la película debe ser. Vos crees que vas a ver un making of, vos crees que vas a ver una historia sobre Hollywood, pero realmente lo que terminas viendo es casi que un ensayo sobre responsabilidad artística y sobre un personaje que no necesariamente está en tu radar, pues, que es Herman Mankiewicz. De la misma manera, o sea, entonces, cuando ya ves la película, yo creo que la mayoría del público se siente un poco alienado porque es un mundo que es completamente ajeno para ellos. Y de la misma manera, la gente que está bien conectada con el cine, los cinéfilos que conocen la historia, encuentran una película que se toma demasiadas libertades con la historia real. Entonces, Mank termina siendo una película para nadie. Es demasiado libre para los puristas y es demasiado insular para el público en general. Entonces, creo que es como un patito feo. Pues, a mí me gustó, pero entiendo que está como en tierra de nadie. La película Nomadland, que no sé cuánta gente habrá tenido la oportunidad de verla acá en Nicaragua, de una directora de origen chino, ha arrasado los premios de los sindicatos gremiales, de los directores, la opinión de los críticos, ¿esta es la favorita? Yo creo que sí, yo creo que Nomadland es la favorita y probablemente es la mejor película en competencia. A mí me hace falta ver todavía una de las nueve nominadas a mejor película, se llama Minari. Pero creo que sí, yo te diría que sí. Es una película muy particular, muy de nuestro tiempo. Creo que está disponible en los cines en Nicaragua, entonces probablemente, espero que bastante gente ya la haya visto. El caso de Chloe Zhao es muy interesante. Ella es de nacionalidad china, pero su formación es académica en Estados Unidos. Ella estudió en la Escuela de Cine de Nueva York, fue alumna de Spike Lee. Y tiene una posición muy interesante porque no solo es la primera mujer de origen chino o asiático nominada a mejor dirección, sino que también se puede llevar hasta cuatro estatuillas esta noche, porque ella también editó la película, ella también figura como productora, además de ser directora y creo que también tuvo que ver en el guión. Entonces, es una posición muy inusual la de ella. En esa película también compite para mejor actriz Frances McDormand, que también es una de las que está, al menos en la lista corta de las posibles ganadoras. Sí, Frances McDormand ha ganado muchos premios de la crítica en todo este proceso. Lo que tiene en su contra es que ganó recientemente. Ella ganó hace un par de años por aquella película que se llamaba Tres rótulos fuera de Ebbing, Missouri. Entonces, tal vez la gente puede sentir que es demasiado pronto para darle otro premio. Si bien es cierto que la película básicamente está construida sobre ella y existe gracias a ella, pues en ese sentido su mayor competencia puede ser Kari Muligan, que tiene la segunda nominación de su carrera por Hermosa Venganza. El título original es Promising Young Woman, que además es una película que ha dado mucho de qué hablar porque trata el tema de la violencia de género, pero con un lenguaje de thriller y de comedia oscura que la hace bien particular. En la categoría de mejor actor está otra vez el veterano Anthony Hopkins, por esa película que se llama El Padre, y también Chadwick Boseman, que falleció recientemente. Entonces, ¿puede la academia otorgarle el premio póstumo a este actor? Lo más probable, mira, realmente yo creo que están mano a mano los dos. La historia de Boseman es una cosa muy trágica. Murió apenas de 43 años de edad cuando estaba, digamos, empezando la mejor etapa de su carrera. Ya pues tenía un gran éxito de taquilla en su currículum con Pantera Negra y estaba cosechando muy buenas críticas con sus películas. Entonces, realmente es el favorito sentimental, digamos. Y también su actuación es muy buena. Él es realmente el protagonista de Matt Rainey's Black Bottom, aunque el título haga alusión al personaje femenino de Viola Davis. Sin embargo, la actuación de Anthony Hopkins es excelente, es muy buena. Él es un veterano, es casi el opuesto perfecto de Boseman, porque tiene una filmografía larguísima, de décadas, ha ganado antes. Y su perfil es como el perfil de la actuación que la academia suele premiar. Pues tenés a un veterano que te está dando como su último burra, y además el tema es un tema muy sentido y la película lo retrata muy bien. Pues él interpreta a un jubilado que empieza a sufrir los embates de la... No te aclara la película si es senilidad, si es Alzheimer, pero su memoria pues ya lo está traicionando. Y realmente es una actuación extraordinaria. Está entre esos dos realmente, creo yo. Hay otra veterana que ha sido ocho veces nominada, nunca ha sido premiada por la academia, casi. Era una de las favoritas por aquella película llamada La Esposa, y ahora vuelve a competir Glenn Close. ¿Es esta su última oportunidad? El caso de Glenn Close es simpático, porque ya casi que se convirtió como un chiste. En efecto, ya hace dos años era la favorita para ganar por la esposa, y le ganó Olivia Colman por la película que se llamaba La Favorita. Y este año tenés a Glenn Close compitiendo de vuelta con Olivia Colman, que está nominada por El Padre. El problema de Glenn Close este año es que la película Hillbilly LG no es una película exitosa en lo que se propone. Es un original de Netflix, que probablemente la gente en Nicaragua lo ha visto, pero ha sido muy criticada por su visión reaccionaria en la pobreza en Estados Unidos. Y la actuación de Close es el tipo de mala actuación que solo una buena actriz te puede dar. Es muy caricaturesca. Ella interpreta a la abuela del protagonista, que es una mujer fuerte, que dice vulgaridades cuando habla, y cría al niño porque la mamá tiene un problema de adicción. Yo creo que no es su mejor cara, digamos, pero sí es una actuación vistosa. ¿Qué pasó con el cine latinoamericano? Latinoamericano en esta competencia. No hay ninguna película nominada para la mejor película extranjera, después de que en años anteriores no solamente ha estado en esa competencia, sino en la de la mejor película. Y también Latinoamérica ha tenido una buena racha, gracias a los directores mexicanos que se han llevado las estatuas de mejor dirección y de mejor película, como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu. Este año fue un año raro, pues, porque los latinos teníamos buenas candidatas. México había sometido a consideración de la academia Ya No Estoy Aquí, que está disponible en Netflix, por cierto, y que es una excelente película. Y también Guatemala tenía una buena candidata con La Llorona, pero al final no lograron quedar entre las últimas cinco nominadas. Sin embargo, sí tenemos un representante más que digno con el documental El Agente de Topo, que es una película de origen chileno y que, por cierto, también está disponible en Netflix. La pueden ver en Nicaragua. Ahora, El Agente de Topo, ¿qué competitividad tiene frente a otros grandes documentales que están en esa categoría? Mira, esta es una de las pocas categorías en que ya tuve chance de ver todas las películas. Y te digo, es probablemente una de las categorías más fuertes de la noche. Yo me temo que la que se va a llevar al premio es la película más floja, que probablemente es también la más popular, que es un documental que se llama My Octopus Teacher, que está disponible en Netflix también. Que es una película sobre un cineasta sudafricano que tiene una crisis de mediana edad y digamos que recupera el apego, la alegría de vivir al conocer a fondo a un pulpo. Suena un poco ridículo cuando lo digo. También un poquito cuando ves la película. La película tiene a su favor que las imágenes submarinas son lindas, pues son extraordinarias. Pero se queda muy corta en comparación a lo que hacen sus compañeras de Eterna en términos conceptuales y de términos narrativos. El Agente de Topo, por ejemplo, es una película que comienza con una premisa que parece como de serie policíaca y vos crees que vas a ver algo muy artificioso, pero al final se convierte, a medio camino, se termina transformando en un retrato muy sensible de la vida en los últimos años, después de la vida de un grupo de jubilados que está en una casa de retiro en Chile. Entonces es una película que a medio camino te cambia un poco el registro y te termina sorprendiendo con lo que está haciendo y es una buena compañera con el padre, digamos, con la otra película. Pero ¿cuál es tu favorita como mejor documental? Decir que las has visto todas. Mira, mi favorita no la nominaron, que se llama The Johnson is Dead, que también es un original de Netflix. Pero entre las que están nominadas, yo creo que la mejor es una película rumana que se llama Colectivo, que trata sobre los acontecimientos alrededor de un trágico incendio en una discoteca y cómo la respuesta del Estado a este accidente termina agravando los efectos de esa situación para las víctimas. Pero la película es como una pieza de periodismo investigativo que también a medio camino cambia frente a tus propios ojos y se lanza al punto de vista de los burócratas, en particular de un burócrata que genuinamente está tratando de darle una respuesta a la víctima y que termina dándose de cabeza contra un aparato estatal que realmente está construido solo para perpetuarse en el poder y no para responder a los intereses de los ciudadanos. Y en ese sentido, es una película que yo creo que tiene mucha resonancia también para los nicaragüenses, si bien es una situación radicalmente diferente a la que nosotros enfrentamos. Además de Dick Johnson is Dead, que decís que no fue nominada y es un extraordinario documental, ¿hay alguna omisión que te haya llamado la atención en la selección de la academia? ¿Tenés recomendaciones para la audiencia, los cinéfilos nicaragüenses de qué ver, dónde ver grandes películas que no están en competencia este domingo? Siempre hay cosas que se quedan fuera. Una de las grandes omisiones de este año fue la falta de nominaciones para las cinco sangres, que es una película de Spike Lee que está disponible en Nicaragua a través de Netflix. Tiene una actuación tremenda de un actor que se llama Delroy Lindo y todo el mundo decía que este era su año, pues que ya con esa actuación iban a reconocerlo en la academia, pero no fue ese el caso. También me sorprendió mucho la falta de nominaciones absolutas para una película independiente que se llama First Cow de la directora Kelly Reinhardt, que es una película sobre la inusual amistad entre un cocinero y un migrante chino en los Estados Unidos coloniales. Y ellos terminan conectados porque el cocinero empieza a robarse la leche de la primera vaca en las colonias, que es propiedad de la autoridad británica, pues del lugar. Es una película muy, muy, muy linda, muy particular. No tengo muy claro dónde la pueden ver en Nicaragua, pero estén atentos y nomás tengan chance de verla, véanla. Y también hizo falta una nominación para, se me fue el nombre de la actriz, pero ella aparece en la serie Ozark y es la protagonista de una película independiente que se llama La Asistente. Ella interpreta a una secretaria, a una asistente de oficina en una oficina de producción de cine que pareciera que es Harvey Weinstein, el ejecutivo de Miramax que cayó en desgracia después de innumerables demandas por acoso sexual y abuso y violación. Pues bien, imagínate la historia de Harvey Weinstein contada desde el punto de vista de su secretaria y durante el lapso de un día. Es una película extraordinaria, pues, pero es un poco difícil de ver. Gracias, Juan Carlos. Hola, te escucho en la academia, tus peticiones. Eso es poco probable, pero bueno, con que vean buenas películas yo me conformo. Y si ustedes quieren conocer más de los pronósticos de Juan Carlos Ampiel, los invito a leer su columna en pantalla mañana jueves en la revista New de Confidencial.com.ni. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el NEN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?